¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Ya es muy tarde ¿Es él? Sí, después del Yonahua estábamos trabajando y ahorita nos tomamos un break porque teníamos que comer y pues vamos a tener que comer camarones otra vez, pero no son como los de aquí ¡Oh, no! ¿Camarones otra vez? Les voy a enseñar Hice crema de papa ¡Mmm! Camarones solo como asaditos con chile y ajo puré de papa para no desperdiciar la papa que sobró ¡Mmm! Capsule con chile para el camarón y ensalada que está cubriendo ahí ¡Mmm! En close-up se veían los platos bien grandantes pero es chiquito y vamos a ver algo Pero no sabemos que es la ruleta de la suerte Onir ¿Tienen una caja de BTS ahí? Sí BTS nos mandó un regalo Vamos a comer ¡Muy! ¡Muy feliz! Y yo creo que después vamos a tener que ir a... ¿A cómo se llama? A Taco Bell A Taco Bell en la noche para que salga algo para el vlog porque si no nada más vamos a vloggar ahorita Bueno, ni modo, bye Ya sé Nada más para respirar y que nos dé aire en la vida y esas cosas Sí, nos vamos a ir caminando y... les vamos a enseñar la noche que se va a ver mal Me arden los ojos ¿Quién sabe qué le puso y cerrar la comida? Creo que es una trampa Aprovecho, bye Bienvenidos a ITEWON Bienvenidos a la tierra de Taco Bell ¿Dónde será mejor irnos? ¿De este lado o del otro lado? ¿De este lado? ¿De este lado? Ojo Pues BOOM Sí Iremos por allá Iremos a cenar Porque sus deseos son órdenes Sí, la verdad es que ya no... O sea, queríamos salir porque no nos había dado mucho el aire Pero no queríamos salir porque ya estábamos un poco cansadas Pero bueno, aquí estamos, vamos... Vamos en camino Aprovechando que todavía no hace mucho frío Porque cuando haga mucho frío seguro no vamos a querer salir a ningún lado Sí En invierno esperen muchos vlogs en la casa O vlogs en la calle así de... Todas tapadas Como The Cartman The Cartman The Cartman The Cartman Pues nada, vamos en camino ya, bye Miren ahí está el club de los... De los... De los... Hip Hoperos De Corea Se juntan aquí porque como aquí hay una tienda de gorras Aprovechan para armarse... Se la vienen a medir y todo A ver si no nos roban la cámara aquí muchachos Porque es Barrio Bajo Ah, por aquí se puede entrar también Como lo vio en televisión... Oh, en defecto, en su computadora ¿Qué quieres? Lo quiero, todo. Mira, hay un volcán que me recomiende algo. Miren muchachos, aquí dice canitas, que se traduce a carnitas. Qué desiguales lechizan. Qué desiguales lechizan. Qué desiguales lechizan. Ya tenemos todo lo bueno, o lo que aparentaba ser bueno. Una soda. Llevamos solo una soda. Porque es más que suficiente. Y terminamos escogiendo como algo de carnitas. Porque su carne molida sería muy rara. Ajá. Muy sospechosa. Sí, es muy fea, yo creo. Yo la única vez que comí aquí fue porque estaba yo con una amiga y ella a fuerza quería comer ahí. A lo mejor porque como estaba con una mexicana sentía que tenía que hacerte sentir como en casa. Entonces a mí no me dio confianza la carne. Y esa vez me comí una quesadilla sincronizada, tortilla y queso y ya. Entonces a ver qué nos espera ahorita. No comimos aquí porque está muy gueto, la verdad. Daba un poco de miedo que se robaran la cámara. Y no es broma. O el burrito. Lo más probable es que se hubieran robado el burrito. Así es, entonces nos vamos a ir a probar. A la casa. La comodidad de nuestro hogar. Sí. Adivinen que acabamos de comprar para unas cervezas, no unas máscaras, por si nos da, es que a lo mejor no nos da tiempo de pintarnos de Catrinas para un Halloween que tenemos, porque ya lo intentamos y tarda mucho, entonces compramos máscaras como de repuesto, como de backup, porque vamos a ir a un Halloween, pero también ese día del Halloween tenemos otras cosas que hacer, entonces no es como que vayamos de la casa, entonces por si no nos da tiempo, pues pum, nos ponemos una máscara y ya, claro, igual lo vamos a intentar, pero si no, pues bueno, ya, pues ya, será el sereno, ahora sí llevamos el camino a casa, nos vemos ahorita, adiós, ya regresamos, este es creo que los totopos, a ver, voy a poner el chisco abajo, ok, tenemos una gordita, gordita, tenemos dos, una gordita, una chalupa, una chalups, esta es una gordita, y un burrito, el burrito, el burrito es chiquito, no es como el que yo había soñado que vi en los videos de YouTube, esto es súper raro, este es el beef five layer burrito, no, a ver, no, eso no es un chalupa, es una chalupa, no es un burrito, es que vienen escritas, ah, pero es muy raro, vean, ah, tiene, tiene como una masa, pero dentro de la masa viene como una tortilla frita, ¿saben?, como si fuera un taco doble, pero con diferente tortilla, como que primero tuviera una tostada, y luego la tortilla, como más gruesa que la tortilla, pues, no se ve tan antojada, y solo está lleno como de lechuga, y de un poco de queso morillo, bueno, al burrito no le podemos ver nada, porque solo se ve así, que lo muerdan, bueno, esperemos que por lo menos satisfaga todas las cosas más, no, era como el de mis sueños, yo vi uno así, grande, se ve súper pobre este burrito, o sea, para no vamos a ponerle frijoles y arroz a un burrito, vean que pica, que poco padre se ve, no sabe feo, lo voy a decir, no sabe feo, pues es que es un burrito, que puede salir mal, sabe como a salsa y un poco de frijoles, pero si sabe como a comida gringa, ¿no?, o sea, pero de pronto la carne está tan picada que, y la salsa es como una crema de chipotle, entonces sabe como un poco como a atún, con mayonesa. por lo menos tiene carne, no como los otros, la tortilla es como inception, taco inception, ya saben, a taco within the taco, es que es la crunchy chalupa o crunchy gordita, no sé, si trae carne, pero hasta abajo, I'm sorry muchacha, perdón, es oscuro que ven, es la carne, aquí es salsa por si necesitas fire, a ver, ponle un poco de fire, vamos a ver, Si. S perceptible. Sabe a un taco de tostada, si tiene sentido. Aparte es raro, porque es como una tortilla gruesa, pero no se que es esto de hecho, Como si fuera panpita. Cuando te estuvo mordida si intentas... A qué tinta. A nada. Es verdad que no sabe a nada. Literal es como si te hicieras un taco de tostada de nada. O sea, pero no sabe ni la lechuga, ni la carne que trae, ni el queso. Y mira, como que la pegan, la tortilla con el queso. Con queso. Es que no soy muy fan de las cosas como muy crujientes. Yo sí soy fan de las cosas crujientes. Pero en realidad no sabe a nada. Porque se supone que son carnitas. Pero esta es como carne molida. Sí, yo creo que en el horto. Porque se supone que tú pides de qué carne quieres. Ajá, y nos dio obviamente lo que hice. Pero bueno, ¿qué puede uno esperar de un lugar de comida mexicana falta preparada por coreanos? Lo peor se lo peor. En cuanto a lo peor. Voy a abrir el queso. A ver si te sí sabe ahí. No, el burrito hasta ahorita es el que mejor sabe porque es la otra cosa no tenía sabor. ¿Te gustó más el de la tostada? Sabe a lechuga con salsa. Y el de la tostada se mantuvo mejor, ¿no? Este se siente más como guano. No, ya está muy aguado. Está más aguado pero está más... Sabe más, ¿no? Es que sí sabe. Yo creo que tiene más que sabe como... Como a lechuga con salsa. Yo creo que el burrito ganó. El burrito de atún. De ensalada de atún. ¡Qué delicioso! Para eso solo íbamos por tortillas de harina. Hacíamos una ensalada de atún. Y fíjense que justo ayer pensamos y dijimos, bueno, a lo mejor sale mejor si compramos tortillas de harina. Y hacemos nuestros burritos. Pero como solo tenemos arroz coreano y ese arroz coreano... No es para burritos. No es como para hacer el arroz a la mexicana, ¿sí? No está padre. Pero... Pero pues nada. Espero que ya se me quite el antojo con esto. Y si no, pues... Voy a tener que morir. Pues con eso vamos a terminar el vlog del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy también. En nuestra experiencia de probando Taco Bell por primera vez. Y... Pues nos vemos mañana. Se divierten. ¡Piño! ¡Piño! ¡Piño!